María, María es un don, es el dueño del dolor y una fuerza que nos alerta Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta María, María es el sol, el calor y el sudor y una lágrima que corre lenta Es una gente que ríe cuando debe llorar y no vive apenas aguanta Pero hace falta la fuerza, hace falta la raza, hace falta las ganas siempre Dentro del cuerpo y las marcas, María, María confunde dolor y alegría Ahí viene, ahí viene, por el barrio viene, viva la vida lejona María El paso firme, pan y trabajo, mirada al frente, cabeza arriba Ahí viene, ahí viene, por el barrio viene, con pan y rosas, cumbia y alegría Poniendo el cuerpo, marcado a fuego, o barrio y garra de noche y de día Pero hace falta la fuerza, hace falta la raza, hace falta las ganas siempre Dentro del cuerpo y las marcas, María, María confunde dolor y alegría Ah, eh, 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 eh Gracias por ver el video.